Continuamos hablando de buenas noticias locales, esta vez para contarles acerca de la estrategia El Fortalecimiento Físico es ahora un esfuerzo conjunto de parte de la Dirección de Deportes, la Dirección de Salud y por supuesto también la Dirección de Talento para la actividad física de los sonsoneños y sonsoneñas. Desde el trabajo articulado de la Dirección de Deportes, la Secretaría de Salud y la Oficina de Talento Humano de Sonson, se viene implementando en la localidad la estrategia del fortalecimiento físico es ahora, en medio de la contingencia de salud que vivimos. Es una estrategia que tiene una iniciativa con el señor alcalde municipal en donde tomamos la decisión de empezar a realizar este fortalecimiento físico con los deportistas de nuestro municipio en esta pandemia que está afectando a toda la población a nivel mundial y más aún que nuestros niños están encerrados, están estudiando desde las casas, está habiendo muchas situaciones de problemas intrafamiliares, también ellos ya tienen un estrés en un alto porcentaje, entonces tomamos la decisión de empezar a llegar a los hogares con esta estrategia donde estamos fortaleciendo al deportista para que tenga mínimamente un rato de sano esparcimiento. Esta estrategia busca fortalecerse en la comunidad sonsoneña a través de la ejecución de importantes actividades para la salud física y mental de la población. A ver, claro, es cumpliendo también a cabalidad con el plan de desarrollo 2020-2023 donde está la línea estratégica transformación social con el desarrollo social con equidad y también donde estamos pues con esta otra línea que es deporte, recreación y bienestar, es dándole pues una alta importancia a la población de nuestro municipio y ojalá pudiéramos ir diario donde todos los deportistas de todas estas comunidades. A ver, de por sí, como decimos, el fortalecimiento físico son habilidades motrices del niño, coordinación, equilibrio, lateralidad, también está mostrando un poco la velocidad y la resistencia y fuerza, pero en sí es la dinámica en el rato que el niño tenga un momento en otra actividad y por ende que tampoco se aírle mucho de la actividad deportiva.